All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, para ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? ¿Vocé vaciló primero? Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De aquí? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Chao, chao Eu não sei falar Muito bem portugues Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Pedro, respectfully No, no einzel bringe Solo vela Sí Al hygiene